hola bienvenidos nuevamente aquí en mi canal hoy viene a los tal mencionados los callejones de los ángeles como pueden mirar ahorita voy a bajar y les voy a mostrar cómo son los callejones estos están tres por 20 miren y si nos llevamos yo pienso si nos llevamos más nos los dejan a más baratos miren y están bien bonitos miren están tres por 20 miren disculpe qué precio tienen las gorras o miren tres por diez están las gorras qué bonitas están mire aquí como ven todavía andamos aquí en los callejones mire aquí les voy a estar enseñando y si escuchan están a 20 miren aquí lo así que todas las personas se andan ofreciendo como los libais estaban en 20 dólares y en la tienda pues podemos encontrar por 60 dólares miren qué bonita la ropa miren está hermosa y está demasiado barata demasiada gente porque aquí muchas personas los los vendedores este vienen a comprar aquí su mercancía porque acá está muy barata miren esta ropa miren y estos son los callejones de los ángeles hay muchas 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 cosas más y acá mis niños van bien tranquilitos aquí qué precio tienen estos están dos por veinticinco o este está dos por veinticinco dos por veinticinco o que me voy a llevar este también tengo cualquiera de aquí como igual al mismo precio dos por veinticinco si dos por veinticinco o llevando seis es opcional aquí no se cobre el tax pero se lo dejaría a 11 dólares a 11 dólares pero si nada más quiere dos dos por veinticinco o dos por veinticinco si está bien ok me voy a cualquiera de aquí y aquí o de aquí y de aquí ajá porque los de adentro están a 20 a 25 es estilo colombiano o es estilo colombiano ajá cintura alta estilo colombiano a veinticinco dólares a veinte y veinticinco a veinte y a veinticinco el pantalón colombiano ok entonces me voy a llevar este y a ver que colombiano no tiene un ajá este ajá no le gusta roto o sí ay sí eh ese está bonito está bonito o sea me llevo ese cuatro y cinco ¿por qué? ¿acá tiene? gracias así está bien aquí miren aquí compré unos lentes me estoy llevando seis pares por veinte dólares miren están muy están muy bonitos y muy económicos aquí y hola y mi niño no quiso lentes él quiere unos zapatos ¿quieres unos zapatos? no ¿sí? hace oh jajaja miren aquí también podemos encontrar cosas de hombre miren todo este traje está por cuarenta y nueve noventa y nueve miren qué bonito está todo acá miren miren qué hermoso está todo esto miren miren acá está el precio miren está todo divino miren está hermoso aquí voy a estar preguntando por aquí una ropa de hombre ¿qué precio tienen los calcetines? cinco paquetes por diez dólares o son cinco paquetes por diez dólares miren está demasiado barato aquí aquí o y también lo dan al precio por mayorea si compro más me lo dan a mejor precio y aquí miren las camisas estas están cinco camisas por diez dólares o playeras seis por diez dólares está muy bonito miren miren está miren aquí también las camisitas están seis por diez dólares así de aquí está todo muy bonito para niños ¿y qué precio tienen los de los niños? seis paquetes por diez dólares o miren niña y niño ok lo voy a mistear me voy a llevar paquetes a ver seis paquetes seis dos tres cuatro seis seis ocho para usted ok ok me voy a llevar estos me voy a llevar estos calcetines tres y y me voy a llevar estos más por diez dólares sí ¿cuánto es? diez al diez veinte dólares veinte dólares no necesito el calcón no así está bien no acá tiene gracias miren pues ya ya nos vamos ya por último nos vamos a comer aquí unos tacos de canasta miren y a mi niño se va a comer unos chiquenagis y papas ya se quemó ya papi ya y a mi niña también unos chiquenagis y papas y mi esposo se va a comer unos tacos de canasta miren acá pedimos otra orden ¿quieres Mati? están súper deliciosas aquí vamos a comer miren miren